Pablo Frín, histórico de la Copa América, la selección argentina. ¿Cómo ves la iniciativa esta de la Copa Centenario aquí en Estados Unidos? Buenos días. La veo como una cosa muy positiva, muy interesante. Es un centenario, es verdad, pero la unión de América y hacer un continente más fuerte creo que ha sido una muy buena idea. Vamos a ver un fútbol más físico seguramente en la edición de 2016, más dinámico por lo que se ve en los partidos de eliminatorios de la CONCACAF. Y el público de Sudamérica va a tener la suerte también de ver a jugadores que quizás solamente le tocaba verlos en las Copas del Mundo o en algún partido justamente de CONCACAF. ¿Es diferente para una selección de Sudamérica venir a Estados Unidos a jugar a una Copa América que jugar en cualquier lado de ahí del continente sudamericano? Sí, sí, es verdad que creo que la última vez que vino a Argentina a jugar aquí ha sido a jugar un mundial. Entonces, el hecho de venir a Estados Unidos, que reciban al fútbol y todo lo que están invirtiendo también en el fútbol para que realmente se transforme en una pasión social como de a poco lo están logrando, va a ser interesante. Y por los estadios, por la infraestructura que tiene Estados Unidos, creo que se va a dar una gran Copa América centenario. Desde un punto de vista argentino, ¿cómo ves la cuestión de desarrollo aquí en la región de CONCACAF tomando en cuenta un torneo como eso donde los equipos de la región de CONCACAF tienen la oportunidad de jugar con los grandes de Sudamérica? Creo que va a influir positivamente para el desarrollo también y para las elecciones, ¿no? Estados Unidos, México, a quien le toque, Panamá, Costa Rica, Honduras, esas elecciones que realmente lo han hecho muy bien en esta última eliminatoria, es un gran desafío porque generalmente los de Brasil, los nuestros de Argentina, los de Uruguay están en la elite del fútbol mundial. Pero el fútbol se ha globalizado bastante y hoy es común que un jugador como Campbell le haga un gol al Manchester United. Entonces, eso es interesante, la unión, el poder tener a esos jugadores frente a frente creo que le va a ser bien tanto a los sudamericanos como a la gente de Norteamérica. La gente de Argentina, ¿cómo evalúa un torneo así de 16 equipos en Estados Unidos jugando siempre con los 10 de Sudamérica y 6 más? ¿Cómo lo ven? Lo veo como un torneo con mayor dificultad, inédito, porque hasta ahora era tal vez un invitado, a veces hasta un invitado de otro continente como Japón. Entonces, creo que tiene una coherencia y llega en un muy buen momento porque las elecciones de la CONCACAF han crecido bastante en los últimos años, más allá de históricas elecciones como aquella de México 86 o la Costa Rica de Conejo, no sé, para acordarme de algunos, o de Eli Valdés, jugadores que han marcado un poquito la historia del fútbol latino. Ahora, bueno, están compitiendo y lo están haciendo muy bien y como hablábamos antes, han puesto en dificultad a un grande como México y casi lo dejan afuera. Si has jugado aquí con la selección de Estados Unidos, ¿este torneo lo ves como Argentina y Brasil, los equipos sudamericanos, como anfitriones más por toda la población que hay aquí en Estados Unidos que puede apoyar a cada selección? Sí, lo veo como, no sé si como anfitriones, porque también, no solo con el desarrollo que es para destacar que ha tenido Estados Unidos en el fútbol, no solo en la Major Soccer League, sino también en las escuelas de fútbol, en intentar inserir el fútbol en el cotidiano social, ha sido muy interesante. Pero aparte de eso, los partidos amistosos que ha habido en los últimos años, los torneos de verano, un montón de selecciones que tiene mucha gente viviendo aquí, Ecuador, Colombia, bueno, hablando del continente americano fundamentalmente, porque también han venido muchas de afuera, eso ha hecho que el fútbol esté más cerca del habitante latino en Estados Unidos. Tomando en cuenta que, por ejemplo, se puede jugar a Argentina y Nueva York y llegan 40.000 personas argentinas, 40.000 brasileños, pongamos, ¿cómo ves la posibilidad del ambiente de una Copa América, una gran final, por ejemplo, aquí en Estados Unidos? Va a ser increíble, va a ser alucinante. Ojalá que se dé una final, que siempre Argentina esté en la final. Pero bueno, recuerdo el último mundial que se ha disputado aquí en Estados Unidos y los estadios estaban en excelentes condiciones. Quizás todavía no había un clima tan caliente como sucede ahora, ni tampoco tantas figuras del fútbol mundial jugando en la liga norteamericana, como sí, hoy lo puede hacer en Río, lo ha hecho en Beckham, varios argentinos han pasado por aquí, hoy Esqueloto es entrenador de Lanú, Marcelo Gallardo, de Brasil, Juninho, Pernambucano, y así grandes figuras del fútbol que alimentan esa pasión.